Sí, un encuentro de coros en el cual festejamos nuestros 26 años de continuidad coral y nos van a acompañar el coro Voces de Esperanza de Córdoba y un coro de Unquillo también, sumado a un coro recreativo de acá que funciona en el centro vecino al norte, del barrio norte. Regulamos el horario y el lugar. El lugar va en la Casa del Bicentenario el 3 de diciembre a las 19 horas. Dentro de los coros invitados, un coro muy particular, muy sensible en cuanto a su participación y a su actuación. Sí, sí, en esta oportunidad hemos incluido a un grupo de amigos que es un coro muy especial ya que es gente que ha perdido, debido al cáncer, ha perdido sus cuerdas vocales y su laringe. Y con el trabajo de esta directora que es fonoaudióloga, ha logrado que con el aire esofágico vuelvan a cantar. Entonces creo que se merece la inclusión dentro del encuentro de coros, en la que nosotros, como meta de canto libre y coro recreativo, estamos trabajando la salud a través de la música. ¿Cuántos son los integrantes? Tengo entendido que son seis ahora, porque lamentablemente ha habido pérdidas, pero bueno, es loable la acción que están cumpliendo y el esfuerzo, la tenacidad y toda la fuerza que ellos meten para seguir adelante. A su vez, bueno, el coro recreativo con una función social de contención también, ¿qué van a mostrar los suyos? Sí, tal cual, es un grupo pequeño porque algunas personas grandes ya no pueden estar tanto tiempo, pero bueno, es un grupo reducido y bueno, van a mostrar lo que ellos trabajan, pequeños tips así de lo que se hace en el taller y también los logros que han alcanzado es sumarse a cantar algunos temas con canto libre. Hablando de canto libre, ¿cuántos temas han preparado? Bueno, nosotros hemos preparado como canto libre tres temas y un bis, como general para todos los coros. Y bueno, iba a haber algunos amigos invitados que también van a hacer un pequeño tiempo de música, que nos lo vamos a dejar reservado, que se han ofrecido y los hemos buscado realmente porque están dentro de la parte de cultura. Entonces, este va a ser un encuentro de coros muy especial, donde hay inclusión de todo, donde va a haber la poesía, donde va a haber solista en guitarra y aparte los coros y sobre todo este coro que viene de Córdoba, que es Voces de Esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!